Vamos a saludar a la Habana de Chocla de Tapia presente en el aniversario 27 de los cacacacacafeteros Y escucha que sabor La segunda parte De la cumbia de los caballitos Y escucha que sabor es en la cumbia de los camellitos Son igual burros pero de diferentes familias Me gusta la coca, la bota Me pongo en la Mauser por mi blota, barrio 13 Barrio Loco, Juancho, Cocal, Cacalas, Blanco, Risa, Richa, Nexateco Niños, Locos, Huevos, Silano, Yesli, Colonia, El Mirador Así como me vine, me iré, barrio 13 Zorro, Blanco, Bora, Richa, Meiré Llegó la banda borracha Chumbibanda, Catepec Cristian Lucerito, Presentes, Amor Fantasma Mi puebla querida, mi puebla bailable La de cumbia, territorio mandaba inalcanzable Dragomanía, Erika, Cocuín, Separables Boy Todo el barrio 13 Ribamos, controlamos Cinco de Mayo, donde quiera Estamos San Juanito, Tengu y Magdalco Los niños locos Turro, Gordete Seven Lobos, Apari, Richa y Mandambero Panchito, Charly, Negro, Poblando En el Cielo, Mano, Adiós En el Invierno, San Anás En Nialtica, Ibi Siempre Mandaba César Juárez Anso, Payaso, Chucky Soy cafetero No soy mamón Soy cafetero de corazón El Melorio CTS Publicidad y diseño de Excel Chico Plus, Chicago, Nueva York El Señor Apocalipsis Y el Garras Tabor, Tabor Hasta Elizabeth, New Jersey Miguelín, Bichón, Licha, Caimito Duro, Mateo Toda la raza odiada Puro Quinto Barrio Vigo, Clavis, Pompeya, Jimmy Terry Y de Puebla para el mundo El sonido fantaseo Familia Aguilar, Castillo, Chaparro, Gael, Adri, Traviesa Toda la sangre unida Esquina del Movimiento Cholula, Ayimu Donito, Chiva, Yosef Llegaron Bindero, Nero, Fernanero, Puxi, Rakti Toda la expresión solidera Chaguita, Locos, Geisha ¡Qué sabor! Sogros, Laqueles, Amalazaca, Empeche Vanamazo, Perron, Soya Sasa Chico Plus, Chicago, Araceli La tierra donde quieren y adoran al Cocu Soy Apetlayoca Paco Toski, Jorge Toski ¡Que bailan las luces! ¡Dragomanía! ¡Super B! ¡Te amo, Pérez! ¡Que acá la raza es loca, Barrio 13! ¡Niños Locos! ¡Mamira Rombero! ¡Hernández, Hernández Pérez! ¡Hernández Ramírez! ¡Hasta la urbe de Hierro, Nueva York! ¡Todos los hijos de la calle Coronango! ¡HTP Presente! ¡Molinos Los Gallos! ¡Allá en el Mercado Hidalgo! ¡Molinas! ¡Molinas! ¡Quisiera hacer lágrimas! ¡Brillar en tus lindos ojos! ¡Acariciar tus lindas medallas! ¡Besar tus labios rojos! ¡Mi Princesa, linda, tus niños sin amor! ¡Sandana Naranella! ¡Amor, raza, raza loca! ¡Toda la CBL 13! ¡Y suger en el Menamoro! ¡Primos 13! ¡Y gocele Zeus! ¡Jobras, Quinto! Todas las zonas sur Healer, Gabi, Ana Hermanas Juárez, Laura Ismael Martos de la Magocha, Solecito Chino, Carpintería del Sabor Maldita del Amor Pandama, Barrio 13 Richa, Zorro, Morbi, Flaco, Pelos Ese zorro CTS, Cafetero Para el Codi, Huacha, Lobito, Cholo, Caimito 100% Campeñero Los Ángeles, raza loca El Verde, Miguel, Pocho, Tortuga Raza, Cafetero, Brookings Havana de Tepe Caballeros de la noche Venimos por una chela Por un saludo chingón, Fandasma Juki rapado, Churro Arrio Briano, Fandasmero Se baila brindando Venimos y llegamos Con la raza loca Así nos reportamos Cacharpa, Diososo Moman, Salmatín, La Pana Cuando te amo, Michelle Raza loca, metálico Si Zamana viviera Con el Barrio 13 Anduviera Con muy separables boys San Matías Raza loca, Pandama, Lady Barrio 13 ha llegado Son Ricanas Diablo Pingüino Chusa, Foco, Morfi Májate, Travia, Abuelo Jokic Con el Barrio yükos El Barrio 15 ha llegado ¡Gracias!